¿Por qué no nos usen y nos respetan? Por las ganas de luchar por el amor. Porque no perdamos la memoria de lo que vivimos y podamos así recordando construir un futuro mejor. Y por la libertad. ¡Salud! ¡Qué difícil la memoria del que espera! ¡Gracias! ¡Muchas gracias por todo el rato! ¡Nos amamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Y hasta siempre! ¡Muchas gracias! ¡Gracias totales! ¡Ya rock and roll! ¡Desistiré! Bueno, estuve... Estuve pensando y... Y tomé una decisión... En el sector de... Decirle la verdad, Marisa. ¿De verdad me tienen que decir? Decirle la verdad, Marisa. ¡Ya, ya, ya! 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 ¡Que mentira, papá! ¡Dime quiénes! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡No se ganó, señorita! ¡Sé que estás saliendo! ¡Hasta despedar! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! Dime que tienes razón, ¡Tú! ¡Sí! ¡Tú! ¡No, no, no! ¡No, no! ¿Qué crees de esto? ¡No, no! ¿Dime? ¡Más! ¿Estás seguro que no puedes? ¡No! ¡No, no, no! ¡Yo fui la que te creyó! ¡Me mentí! ¡Más! ¡De si me quieres! ¡De si me quieres! ¡Más! 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 Me voy a decir, te voy a decir. Te voy a decir. Lo primero que yo quisiera yo quisiera decir la lectura de la lectura de tu papá. A pesar de la escena agarre la trincheta y me subía el rato y las cortaba en serio. Lo más loco fue que no pude llorar cuando me cortaba las rastas. Si lo hice cuando terminó la escena y vi todo el pelo, ahí si no puedo llorar yo, creo que ya no fue más la escena, ni Maritza, ni nada, fui yo, fue una sensación rarísima.